Bienvenidos a este live de Soporte Técnico Buenfil, su canal de electrónica aplicada al equipo de cómputo. Hoy el motivo de este live en vivo que vamos a hacer únicamente va a ser extenderles una invitación para el curso nivel 1 de reparación de tarjetas madre que vamos a impartir. El curso nivel 1, ¿cuál es el objetivo? Cabe destacar que esto no es un curso que tenga un temario, o sea, no te vamos a proporcionar un temario. Este es un curso que tiene un objetivo. Y el objetivo de nuestro curso nivel 1 es que tú aprendas a interpretar los diagramas esquemáticos, o sea, que tú puedas saber a qué se refiere cada componente y cada una de las cosas que vemos plasmadas en un diagrama esquemático. De igual manera, el curso nivel 1 abarca el conocer cada uno de los componentes electrónicos de una placa, saber cómo se interrelacionan, cuál es la función de cada uno de esos componentes, cómo se comportan en un circuito real y cómo es que estos circuitos funcionan o cuáles son las configuraciones que se empiezan a realizar cuando estos equipos funcionan. Ok, ese es el objetivo del curso nivel 1. El curso nivel 1 tiene como objetivo el que tú conozcas todos los componentes electrónicos que hay en una tarjeta madre, saber cuál es su función, para qué sirven, cómo se comportan ante los diferentes estímulos, diferentes tipos de entradas y salidas de voltajes, señales, etcétera, etcétera, que están relacionadas en un diagrama esquemático y en una tarjeta madre de equipo de cómputo. O sea, haciendo un resumen, lo que vas a aprender en el curso nivel 1 es cómo vas a poder relacionarte en la interpretación de un diagrama esquemático, a su vez conocer los componentes electrónicos, saber cuáles son sus funciones en el circuito, conocer a detalle cómo se comportan en cada una de las condiciones, etcétera, etcétera. Repito, no proporciono un temario, ya que es un curso por objetivo. Si tú estás interesado en adquirir el curso nivel 1, en ser parte de las personas que tomen el curso nivel 1, te voy a dejar un video con esta misma descripción o este mismo video en YouTube, en el cual te voy a dejar un link para que te puedas unir a nuestra comunidad de YouTube, perdón, a nuestra comunidad de WhatsApp, y entonces ahí vas a poder obtener los informes y las inscripciones para nuestros cursos de reparación de tarjetas madres. En este caso, al ser el nivel 1, es un curso que va a empezar desde cero en la parte electrónica y que nos va a proporcionar las habilidades adecuadas para poder realizar la interpretación de un diagrama esquemático. Repito, no te proporcionamos un temario, sino que te proporcionamos un objetivo. El cual es conocer los componentes de una tarjeta madre, cómo interactúan y a su vez poder encontrar la interpretación adecuada del diagrama esquemático. Te repito, te voy a dejar en nuestro canal o en nuestros canales de YouTube, un link al cual tú vas a poder acceder a nuestra comunidad de WhatsApp, en donde vas a poder obtener los informes de los cursos. Nuestros canales de YouTube son Soporte Técnico Buenfil y Academia Buenfil. Por lo tanto, si tú estás viendo esto en TikTok, ve a YouTube y en el video que diga curso nivel 1, invitación, ahí vas a poder obtener en la descripción los links para poder entrar a nuestra comunidad de WhatsApp y ahí te vamos a poder dar todos los detalles que necesites. Entonces, ojo, no hay un temario, no te vamos a proporcionar un temario. Te proporcionamos un objetivo, que es conocer los componentes electrónicos involucrados en una placa madre, su funcionamiento, cómo se comportan ante las diferentes características y configuraciones y a su vez realizar la interpretación adecuada de un diagrama esquemático. Si tú estás interesado en nuestro curso nivel 1, ingresa a YouTube, a Soporte Técnico Buenfil o Academia Buenfil y en donde diga curso nivel 1, invitación, ahí en el link de ese, en el video, en ese video, en la descripción, te voy a dejar los links para que puedas ingresar a nuestra comunidad. Cabe recalcar que el curso nivel 1 tiene una duración de 4 semanas con clases de lunes a jueves. Los horarios los definen los alumnos. Entonces, entre todos, definen en qué horario se les acomoda mejor tomar sus clases. ¿Ok? Entonces, no dejes de seguirnos, no dejes de entrar a nuestra comunidad de WhatsApp. Te esperamos allá. El curso nivel 1 te espera. En estos días vamos a tener una oferta especial, así que no dejes de aprovecharla para que puedas tener los conocimientos que te van a ayudar a reparar tarjetas madre a nivel componente, a nivel electrónico y para que sobre todo dejes de adivinar cómo se comporta tal o cual componente en determinadas condiciones de funcionamiento. Es un curso donde lo que vamos a utilizar principalmente va a ser la electrónica y la interpretación de un diagrama esquemático. No te quedes fuera. Te invitamos para que puedas ser un experto en la reparación de tarjetas madre. Sin más por el momento, me despido de este live y te mando un abrazo. Espero contar con tu presencia en los cursos y nos vemos en el siguiente live. Un abrazo. Mi nombre es Arturo. Nos vemos en el próximo live. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!